Ready, are you 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 ready I'm in the hour, whiskey tower, I'm in the hour ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de los de la culpa Aquí estamos con ustedes como siempre, su recua de sinvergüenzas favorita los lunes Siempre en estreno a las 9 de la noche o cuando usted lo quiera ver Y eso sí, suscríbase a este canal, si usted está viendo esto y no se ha suscrito, pelle Está robando, pelle, 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 pelle Eso es robar, sí, eso es robar Suscríbase a este canal, si lo hacemos reír, compártalo también con sus amigos, compártalo con la familia, en el grupo de la familia Ponga ahí, mire, está recua de sinvergüenzas que ahí están Santín, nosotros somos los de la culpa y con nuestro ejército de culpables vamos a presentar este capítulo del día de hoy ¿Están listos? ¡Sí! Aquí arranca entonces los de la culpa Yo a veces siento que la gente no sabe cómo compartir el video de YouTube O sea, uno tiene que darle click ahí a la flechita y eso coge un link Que es el link que usted lo pone en el grupo de WhatsApp de su familia, de los amigos, de lo que sea Y dice, vean esta... ¿Cómo es que usted dice? ¿Recua de qué? De sinvergüenzas Recua de sinvergüenzas que la chimba y disfrútense Lleva tres años en este programa Ya me tomé un par de cervezas Y en vivo quiero también, siempre arriba, acabo de ver unas personas muy felices, muy contentas Gracias por venir Arriba tiene su magia La gente que está arriba tiene su magia Porque es que la gente, para cuando venga a nuestro show Exacto, para cuando venga a nuestro show Arriba es el balcón Entonces ven, tiene una óptica muy bacana de todo lo que pasa en la escena Mándeles, 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 besos hasta allá Besos a todos los de arriba La manera de justificar que pagaron más barato, pero que igual los queremos Exacto Y besos también Hay una abuelita por aquí metida en el show Un abrazo para ella Me mandaron la foto que estaba por ahí metida a la abuelita Abrazo para ella, mi señora Si usted no sabe, ahí fue vino Está dormida Y hay muchas señoras diciéndose de yo No, 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 pero hay una abuelita por aquí Gracias por venir, abuela Chévere que haga el rosario por nosotros La quiero, la amo, la admiro Por allá está, por allá está en el fondo Abuela, saludos, no joda Eso, un abrazo para usted Pero ella se sienta mejor que la tía esa suya de la fiesta Eso es lo que uno no sabe De pronto la señora está cogiendo fresco allá atrás No Eso puede ser Siempre cruzará la pierna Cuando uno cruza la pierna se le ve más bacana la pierna Claro, porque le queda mueca Hay abuelitas que han traído engañadas al show Hay abuelitas que han traído engañadas ¿Qué les han dicho? Vamos, vamos, vamos a hacer algo chévere Vamos a ver a Piroberta Les dicen No, pero hay no Creen que nos llamamos los de la culpa Porque decimos, me da culpa, me da culpa No, y hay seguras muy bonitas de la tercera edad Muy chéveres Que se sorprenden Pero me encanta que saquen sus demonios viéndonos Viejas groseras Viejas gaminas ¿Qué hacen viendo esto? Viejas gaminas Gracias también a Coaj Arroba Moda Coaj Que está con nosotros Miren que haciendo Qué lindos Nos ponen hermosos Gracias Arroba Moda Coaj Pueden visitarlos en todo el país Están en diferentes centros comerciales Fui, esta vez que fui por esta pinta Había descuentos, pero un montón Un montón de descuentos Sí, impresionante En esta época hay muchos descuentos para que vayan Y también no se les olvide que tenemos ya fecha para la película de los de la culpa Separen el 21 de marzo 21 de marzo se estrena en cines la película de los de la culpa Eso Y atención Que aquí está ¿Más sorpresas? Para ustedes van a ver aquí por primera vez El trailer de la película de los de la culpa ¿Estamos listos? Venga, man Nos está viendo como mal La verdad, la verdad es que no nos está viendo Espero nadie No, no, no Esta vaina se acabó Lo mejor es salvar la poquita dignidad que nos queda Chicos, chicos, chicos Bueno, resulta que es una llamada de un cliente desde España Y los quiere a ustedes para que hagan parte de una película No, no, el de esos tan buenos no dan tanto Eso mínimo es una estafa Una gran, grandísima actriz y modelo Se muere por trabajar con vosotros Tomaño, una pregunta Si la vieja sí está buena Es mi mujer No se diga más ¿Y cuándo viajamos? Marica Usted se robó la codija del avión No sea ñero Señores Esta es la famosa puerta de Alcalá No jodas, Ibancho Esa vaina está impresa Que viva España ¡Que viva España! Esta película va a ser un éxito Hagamos una fiesta No jodas, ¡Por morir, no estén a la casa por cáncer! ¿Santiago la mató? No, 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 yo no creo. Yo de ahí para adelante no me acuerdo de nada. Supongo que tenemos derecho a un abogado. Con un delito como el de ustedes, 35 años. ¡No! Yo no sé cómo vinimos a parar aquí. En Colombia deben estar que rajan de nosotros. Espérate, que nosotros somos inocentes ya, ¿ve? También estoy nervioso. No, así, o sea, ustedes tienen un plan para escaparse de aquí. ¿Y quién les armó el plan? ¿El de Art Attack? ¿Qué, muchachos? Vea, muévanse. Lo espero afuera, ¿no? En cada vez expliquen qué tienen que hacer. ¡Listo, nos fuimos! ¡El que se quedó, se quedó! ¿Usted lleva ahí una rara? ¡Pero tiene que cogerme el culo, papá! Todo tiene una explicación, ¿sí me entiende? ¡Y hasta palpita y todo! Claro que sí, hija. Soltadla, porque si no te vas a morir tú también. Amén, amén. ¡No! ¡No! ¡Qué locura fue! ¡Puta vida! ¡No, no, no! ¡Nosotros hicimos eso tan bacano! ¡Me morí, me morí! ¡Nos van a nominar a los Oscars! ¡Nos van a nominar a los Oscars! ¡Huele a Goldecklub! ¡Huele a Goldecklub! ¡Lo felicito! ¡Y Santiago parece Christian Bale en el cine! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué locura! ¡Cómo tanto, tanto, también! ¡Gracias! ¡Parece una película animada con usted ahí! ¡Yo sé, yo sé! ¡Oye, tú te veías más alto, Henry! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Increíble! ¡Buenísimo! Bueno, ya saben, el próximo 21 de marzo en cine es Los de la Junta. ¡Qué chévere, qué chévere! Es una película que me va a hacer muy feliz. Ustedes saben, nos va a hacer felices. Quiero verla ya. ¡Ay, claro! ¿Vamos a ir a verla juntos? ¡Oh, sí! ¡Lleguíamos! ¡Claro! Oiga, y algo chévere es que podemos hacer como visitas sorpresa a varios teatros. Vamos a estar en varios cines. En varios teatros. Podemos ir a Cartagena de sorpresa, por ejemplo. Podemos ir a Cartagena, Barranquita. Pues ahí nos vemos el 21 de marzo en cines. No se vayan a perder la película de Los de la Culpa. Y para arrancar nuestro programa del día de hoy, vamos con nuestro hashtag. Este es el hashtag de hoy en Los de la Culpa. ¿Alguien de este grupo? ¿Eso me recuerda? Me recuerda como un video. ¡Uy, sí! ¿Alguien de este grupo? Un video que fue viral. Debería rodar ese video. Es más, creo que solo la frase ya... Pero es la frase como con el tono. ¿Cómo es el tono? ¿Alguien de acá? Alguien de acá, el novio se le metió con pistola a la casa y le dio bala. Era de varias chicas que confesaban cosas. No, pero es cierto. No se ve nada. No se ve nada. ¿Cómo van a saber de dudosos procedimientos? Pero es que lo que contaban de alguien de acá era pesado. Es que hay una de aquí, has salido con un traquetón. ¿Y lo vamos a hacer así? Una de aquí la encerraron un mes y la amenazaron con que si salía la mataban. Y ahí no era donde especulaban que una de ellas, al decir que se ha metido con un reggaetonero, había sido con este, con Raúl Alejandro. No, eso lo está diciendo usted, Iván Marí. Yo eso lo leí en redes. La culpa no se responsabiliza por esa información. No, pero yo leí eso. Yo lo conocí ahí que por eso la Rosalía vieja. No, en ese video no estaba ella. No, no. No, no, se llama Valeria. No, Marica, pero es que con una vieja de esta yo cambio a la Rosalía mil veces, Marica. Oiga, ve. ¿Y esto cuándo se volvió la red? Pues, o sea, calme. Sí. Pero claro. Te mollis rojos, te mollis rojos. Tengo preguntas. Lo vamos a hacer en el tono, en el tono de que me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué es el vacío? Vamos a hacer en algún orden. Oiga, venga, pero no. No se vayan a calentar más de la cuenta con... No, porque no vamos a decir quién, porque es alguien de este grupo. Ay, alguien de acá está preocupada porque nos pasemos más de la cuenta. Alguien de acá está cagado y no es susto. Alguien de acá no quiere que le saquen los tropitos al sol. Alguien de acá se va a vencar de la hijueputa que lo haga. Hagámoslo en una ronda, que empiece Ricardo y vamos a ver de cada uno. Listo. Tres, dos. Póker face. Ah, sí, sí. Esto fue hace años. Esto fue hace años. Se dice, pero no se señala quién. No, no, no. Listo, va. Alguien de acá le pagó el semestre a la novia y la novia le puso los cachos con el profesor. Y todos sabemos cuál fue la perra. Hubiera aprovechado esa platica para estudiar él. Miri, mori, culió. Que lo necesito. Se graduó de perra. Se graduó de perra. Salud para esa zorra que lo está viendo. Especialización en chiquitero. Alguien de acá me pidió una foto del chimbo para mandárselo una vieja y la vieja le dijo, esa es la de Tabo. Esa es la de Tabo. Alguien de acá está muy sorprendido. Alguien de aquí quiere que el chisme siga en el camerino. Tenía que tener pues como un colorcito. Casi quiere saber quién fue. Es que en la Cá cree que se fue muy marica porque estaba el único negro. Alguien de este grupo, porque es que así es el hashtag. Alguien de este grupo envía videos de enanos copulando al grupo de Whatsapp del programa. Alguien de este grupo siente cosas por el director. Y todas las demás sospechan, ¿cuál es? Lo pone nervioso. Y yo creo que es uno de este grupo. Es el mismo director que ha dormido con uno de nosotros. Y otra de acá está re celosa por eso. Alguien de este grupo envía fotos de... ...de un asterisco por Whatsapp y no estamos seguros si es de él o no. ¡No! Y haciendo así mejor... ¡No! Hay que ver si lo tiene peludo o calvo para saber quién es. ¡Oh! Alguien de este grupo una vez hizo un show para un político que era paraco. ¡Oh! 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 Se venden por la plata. ¡Oh! En el panero de en dólares. ¡Oh! ¡Oh! Prende la motosierra. ¡Oh! ¡No! Y se la gastó toda. ¡Oh! Ya para acá. ¿Usted quiere que nos siguemos calentando? Ay, no se emocionó Ay, yo sí quiero, yo sí quiero ¿Otra ronda? Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda Me gustó a Gerard Derelmo Alguien de acá es un hijo de puta Bueno, está bien Si se quieren calentar, si se quieren calentar Háganle Háganle, háganle Háganle, como no son ustedes Háganle, Iván, háganle Arranque, Iván, arranque, Iván Bueno, listo Alguien de este grupo Siendo ella mayorcito Se cagó en la cama Como los ratones, creo Tuvo sueños mojados, pero de los otros Tuvo sueños mojados, pero con un amigo Se empurcó y se puso a soñar Dejó la mancha del tigre Alguien de este grupo No quiere aceptar que es alcohólico Y nos ganó en la coca la vez pasada ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Alguien de este grupo! ¡Alguien de este grupo! ¡Alguien de este grupo, una vez que estábamos muy borrachos ¡Alguien de este grupo quiere que sigamos hablando de esas cositas en el camerino! ¡Alguien de este grupo! ¡Alguien de este grupo quería sugar radio! ¡Alguien de este grupo se quiere borrachar! ¡Chucardar y su abuelo! ¡Alguien de este grupo cree que este juego deberíamos hacerlo en tanga! ¡Aquí hoy pues! ¡Alguien de este grupo es hermanito de leche de los demás! ¡Alguien de este grupo! ¡Alguien de este grupo! ¡Alguien de este grupo lo han cagando un poquito! alguien de este grupo se quedó viendo conmigo y contado el día del aniversario de la esposa y puso serenata y se la pagó el amigo vamos con esta sección de los de la culpa esto se llama sobreviviendo es tan bueno como peligroso marica y sigue yo creo que cuando dan eso terminan dándose la jeta después después del vídeo y el que iba grabando está cagado el susto ahora ahora nos toca sobrevivir ese es el tema de que vamos a ver después de eso sí claro una película que está muy de moda también que es la sociedad de la nieve no por estos días hace hace unos días entonces nos vamos a poner en en ese momento si ustedes por ejemplo quedan atrapados en una selva en una montaña algo así que creen que los mataría a ustedes yo creo por ejemplo que a mí me mataría un susto como así o sea a mí no me mataría como un animal ni una cosa ni el hielo un susto porque yo soy muy gallina pero cualquier cosa me da a usted no lo mata el tigre por comer si no puedo hacerle exacto yo estoy ahí y escucho y escucha un ruido y dice mamá vaya mire hay verdad que estoy solo en la mitad de la selva sí eso me mataría eso a mí que los mataría a ustedes yo lo tengo claro a ver cualquier cosa que me da más de unos 60 un árbol una mata no son tigres sí cualquier que si usted vio un oso toca hacerse el más grande a mí una gallina muy grande me matan las eso es lo que no hay que hacerse es el que hacerse el muerto el muerto sí hay que hacerse más grande y caminar de espaldas o sea no de espaldas y nuevo no dándole la espalda a los ojos tienen que caminar pero hay que tener el oso dice este marica está trabado o hacer dinero o hacer dinero pero eso solo funciona en la selva porque en la ciudad no en la selva no hay osos depende qué selva sí claro en la selva si hay osos hay bosques en los bosques en los bosques en la selva también claro en los que creen que lo mataría yo creo que me mataría cualquier cuando cerraron los bancos bloquearon la frontera internacional la montaña se cayó de que así se acabó el expreso es la montaña y allá se movió así ya a mí me mataría la maña que tengo de cantar cuando estoy aburrido porque cuando hay que hacer entonces digamos en la noche pues hay que estarse calladito para que los animales y yo cuando me aburro que me pongo a cantar si tú cantas en los patrick boys no te como un jaguar te como un burro marica queremos dar eso hay que van dolores de cabeza y de puta bueno igual si estuviéramos todos juntos les digo saben que nos mataría donde estuviéramos perdido esto nos mataría que somos tan huevones que seguimos a tato o sea así no sé por qué pero no tenemos la mañana de seguir a tato así seamos con cicos y a él es capaz de decirnos vamos por donde están los osos en la selva no hay osos nos matan los dos usted usted tato que lo mataría a usted digamos que no estaría nada visible allá en la selva si lo mataría camuflado todo el bosque de orquídeas puede ser la orquídea que quieras gracias yo creo que a mí me mataría un ataque de abejas porque porque dicen que soy muy dulce no marica con el cuerpo de buen y poder alguien de acá le huele el culo a miel o alguien de acá tiene el hueco del panal atrás alguien de acá quiere que lo piquen a ver todo usted que lo que lo mataría una venería en la selva o sea está en la selva atrapado en la selva no hay burras porque uno no sabe mi selva en la selva de tato no hay osos pero marica uno en esa rechera solo marica animal que se mueva animal que lleva es mal como no hay preservativo cojo una boa y raro monta una boa y te va a la boa primero una boa lo debe mamar bacano claro marica y más esa bocota larga y esa si es garganta profunda este programa se fue a la mierda ya me está cansando alguien de aquí no sabe con quien me putas trabajaba a mi me mataría el sol porque yo me quemo en un día y ya me muero insolado ya no hay bloqueado no hay ni mierda ya me muero insolado y muerto de sed porque también me mataría la pereza o sea de ir a buscar a la selva pero si la selva estupita no entra los rayos del sol todos los claro que igual uno no puede quedar escondido todo el tiempo no se le toca a uno ir a buscar usted ha ido a una selva si a cual al de hueña yo he ido al amazonas pero usted pregunto si hay una selva pero el mandio que si que porque él tiene que ir a las mismas selvas que usted hay perdón una cosa es que iban haya ido grabando un programa maricón de los demás mira esta es la selva y él se pone atrás así aquí estamos en la selva la corte uy ya marica que miedo no elicóptero le pasan una manta y se lo llevan le pasan una manta y se lo llevan pero fue 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 puerto y nidida amazonas frontera con brasil donde usted estuvo hay una selva que es cerca a nuestra ciudad preferida que es el tayrona hacia ciudad perdida y la selva de cemento si y hay una que tienen una selva y hay una que tienen una selva está todo estado en varias selvas si es así si bueno ahora otra cosa digamos que vamos todos y estamos listo perdidos nos quedamos perdidos hagan de cuenta que nos quedamos perdidos todos ahí en la peor selva que mencionaron cual fue la más horrible la que mencionó pues que diga tata porque él es el único que conoce selvas entonces nos quedamos ahí perdidos y obviamente digamos pasamos los días sin comida lo que les pasó a los del avión y nos toca empezar a alimentarnos de nuestros compañeros queda rico perdón ustedes a cual a cual compañero elegirían para comerse primero y que parte pues se comerían de su compañero y por qué para mí es claro pues que la longaniza de tabo si voy sería pues voy ahí si tiene razón primero porque pero mordiendo o chupando no no es no es si mamá estaría café con leche primero porque pero usted o sea se la corta y la partiría o se la come no no si o sea primero porque es más fácil no o sea digamos que que ponerse a cortar no sé pechuga y se la come o sea la come por el lado de la corta o por el lado de la puntica por el lado de la corta marita si tú en la cuenca esa viene como una barra de sanchichos pero también pero le chuparía así la sustancia me sacaría el tuétano o sí lo bueno es que me quedan me quedan botifarra acá se la cachetea antes de comerse la distancia pero es que le da un pico ojalá alguien me encuentre igual por el tamaño le da uno para varios días de comida pues también pero lo bueno lo bueno de esa parte de la anatomía de tabo es que debe ser como la chinchulla o sea que hay que masticarla mucho eso iba a decir yo tengo una pregunta como chicle va con todo y hueva o con todo y huevas desde la raíz pan para que queden las albóndigas también tengo pregunta será que uno puede hacerle o sea se le puede hacer la paja a una montada cortada y para qué le va a hacer la paja si usted lo que tiene es hambre pero venga en defensa de Tato si tiene lógica porque si usted le hace la paja crece y hay más para alimentarse es verdad o sea antes de matarlo le hace la paja y claro sí es verdad es verdad porque todo cuerpo inerte se pone duro entonces es mejor que tú la cortes mientras está parada tampoco la cortes y ya muere dura bueno para los arbustos venga Tabito venga que tengo apre venga que tengo apre le hace la paja para sacarle la salsa eso a ver la acompaña con mayonesa no 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 mentiras no ya a ver Ricardo usted a quien se comería y que parte yo me comería el culo de Marín ¿cierto? las nalgas de Marín porque Marín no hace ejercicio o sea eso no es músculo eso es pura grasita y es como carne con como como con grasita por dentro es como como un ribeye como un como un tomahawk así que tiene grasita o chicharrón de barriga de Tato chicharrón de barriga de Tato porque eso viene como con sabor a cervecita ¿puedo decir algo? viene sazonado yo es que me hubo a Richie yo estaba pensando eso yo me debatiría entre el sabor y lo que le lo que le conviene a uno porque la nalga está de ser pura carne magra bacana como para alimentarse pero es que un sobre barriga de Tato uy madre rico las grasas que le da uno energía eso eso y adobado con cerveza durante 39 años ¿de dónde va a sacar la cerveza? ah bueno ya está ya está esa mierda eso está marinado es más Tato se muere y lo tiramos al fuego y se prende de la cerveza de la empieza a oler a águila de la puta huele a pollo huele a pollo esa es la suya esa es la suya Henry ¿cierto? sí sí Iván ¿cuál sería la suya? ¿usted a quién se come y qué parte? primero que todo quiero decir que me siento muy halagado porque varias mujeres gritaron muy emocionadas diciendo que me comerían el culo entonces de verdad pero muerto solamente así solo así anda quiere que te lo coman el culo vivo ay lindo ahí te va no porque es que papi ponte en tronco ahí te va Dolores usted quiere sentir cuando le comen el culo no güey comer el culo es otra cosa lo que pasa es que hay una diferencia porque comer el culo yo lo entiendo así ¿por eso? es que pero es que usted muerto usted mete al fuego el culo y se le queman los pelos en cambio vivo no debo leer al chicharrón de hecho así hacen el cerdo el cerdo se quema el pelo no pero no lo diga así a Iván no 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 pero se halagó porque le comieron el culo pero cuál es su respuesta Iván bueno yo me comería yo como lo digo más que comer me chuparía uy toda peren calma ustedes están muy enfermos me chuparía la sangre de Tato uy pero o sea así como un vampiro porque es que yo siento pero por dónde usted tiene un pintillo bajo por el pitillo o por la nuca por el pitillo o por el desagüe no no lo mordería como a las bolsitas de las que usó el Tato ahí pero qué está haciendo Iván estoy sacando la sangre sacándole la sangre como cenú ordeñándole la bolsilla es que es que usted ha visto que Tato siempre tiene demasiada energía o sea Tato Tato es el que se trasnocha el que más bebe y al otro día está enterito yo siempre he tenido la teoría que a él por las venas no le corre sangre sino Red Bull entonces yo por eso le chuparía tener sangre dulcecita le chuparía todo a usted lo despedazaría sí es que pa' qué pero Tato es un mero bufete sí el tobillo de Tato para cortar algo le decimos Tato Tato es un todo incluido para romper cosas que le acaben de la chiva Tato ¿a usted a quién a quién se comería y de qué parte? yo tenía pensado pues bueno compartir con Ricardo una nalga de marín porque vamos cada uno en nalga comerse el culo de marín es como comer chicharrón con pelo chicharrón con pelo hasta ahí ya pero como ya tú te comiste el culo papi ese culo es tuyo bueno yo me comería entonces a Santiago y yo haría sopa de hueso con Santiago porque el hueso porque el hueso es lo que más dura la carne se descompone rápido el hueso dura entonces si Santiago marica se empieza a descomponer el hueso le dura y tú puedes hacer sopa de hueso durante más de un mes y sobrevive y tomaría la sopa y tomaría la sopa en la cabeza de Ricardo le cojo la cotorra aquí está Ricardo lo abro por aquí la mica y me queda una totuma marica y esto no sopa pero me sacaría el cerebro porque obvio uy pero que mi cerebro con los huevos que le hacían a Tato la abuela huevos con sesos pero si le quería bacana le quedaría una coca medio paile porque yo acá soy plano o sea le quedaría como medio me quedaría ese espacio para el arroz una bandeja aquí bueno no voy a viajar con ustedes ni por el puto Tato usted a quien se comería porque me mira así Tato está viendo que no chupa no 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 es que coincido con Tavo en dos cosas coincido en que a mi me encanta el caldo de costilla entonces me comería a Santiago Rendón que rico porque es solo tiene costilla bacana pero es costilla como sin carnecita o sea es como sopa de hueso pero ya tiene aromática o sea ya es como hierbita así entonces además bueno ay si viene con Romero viene con Romero ay con Romero o sea si ahí viene con puro cilantro marica es que uno ve a Santiago y solamente en serio uno lo ve y es marica chupar hueso tocas chupar hueso no hay donde más chupar y también pezuña pezuña eso oye así pezuña tú eres pongámosle pezuña a po pezuña pezuña como es la vuelta usted es pezuña que el pasaje en ríos está bien tiene como tres personalidades hablando es pezuña no le digamos pezuña sí digámosle pezuña no mejor no le digamos pezuña respire 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 profundo usted cálmese perdón perdón eso eso bueno qué más iba a decir y coincido de nuevo con Tabito con que me comería los sesos de mi compadre Ricardo que veo perdón marica hágale pero yo vea por usted papi pómase todos los brazos que quieran yo creo como porque es que porque ahí si va a poner en práctica lo que es mi abuelita y es que los sesos o no lo ponen inteligente lo ponen inteligente claro claro que veo que es muy inteligente entonces yo digo me comería los sesos para ver cómo salir de la selva si me entienden entonces muy menos como ahí y tú y no es más fácil preguntarme no usted no cree que si él hubiera sabido cómo salir de la selva pues en vez de matarme no hubiera tenido que morir claro en vez de matarme marica cómo salimos venga yo le digo o sea como que en el último momento tuve una visión como ah marica ah ya marica yo sé cómo salir marica me mata sin necesidad y si por ejemplo les pasa lo de Tom Hanks cómo así están mucho tiempo dejen hablar yo soy Tom Hanks pero yo no Tom Hanks lo que hizo en la película en el náufrago fue que encontró un balón lo convirtió en su amigo y le puso de nombre Wilson ¿se acuerdan de Wilson? sí Wilson entonces ustedes qué elemento de la selva o que esté por ahí que encuentren agarrarían lo harían su amigo y qué nombre le pondrían yo agarraría una piedra y le pondría de nombre Dwayne Johnson ¿Dwayne Johnson? Dwayne Johnson La Roca no como mierda no había entendido les juro les juro por el idioma que no sabía cómase mi cerebro sí cómase él lo necesita más él lo necesita más porque es que yo me lo como se me puede sacar del bosque pero si me lo como me vuelve inteligente toda la vida ¿sí me entiendes? estamos hablando de los sesos pero esa mierda se pudre a ver qué elemento cogerían ustedes qué nombre le pondrían Tato yo buscaría un hueso y le pondría a Pezuña sí usted diría tengo que salir de acá por Santiago pero ¿por qué me querían a Pezuña? preparen los memes después de este programa es extraño Santiago aquí está Pezuña llegaste chive puta mire que sé no Santiago Pezuña a ver Henry Elgada usted qué elemento agarraría y qué nombre le pondría pues yo creo que lo que yo más extrañaría en el perdido en la selva sería como dormir con mi esposa entonces yo haría un bulto ¿su esposa es un bulto? no venga creo que un poquito de sesos para él también un poquito de sesos le dice bulto a la esposa alguien de este grupo esta noche dormía en el sofá haría como un bultico así de hojas para poderme arrunchar todas las noches porque a mí no me gusta dormir solo pero además generaría una relación con ella entonces nos pararíamos al otro día miraríamos el mar en la tarde pelearíamos y dormiría en otro campuche porque está apuntada conmigo porque miró atrás por las noches sí tienes razón yo sé yo estaba mirando el árbol de allá pero no pondría un par de cocos para simular y tal las tales ¿le harías el amor al bulto? de pronto depende de la cantidad de tiempo que llevemos allá a ver Ricardo yo armaría tetas de alguna manera ¿cómo? ¿con qué podría armar? con cocos cocos con una ¿cómo se llama? un coco pero una guamala encima además que feo una manta raya así para envolver los cocos como hay algún día como para que le diera una esperanza ¿ustedes alguna vez les ha tocado tetas con pelos? nunca me he tocado el coco si nunca me he tocado a lo bien no pero un coco no, no yo no estoy diciendo que me toque un coco o sea si es teta con pelo me dan ganas de quedarme en la selva pero podría ser no sabe con quién compadre con hojas de plátano y forra el coco con hojas de plátano pero las hojas de plátano no son tan suaves si le ponen muchas ya que además ¿será? hay cáscara de plátano al revés son acochonaditas y la puntica de la hoja de plátano es el pezón la ramita pero fuerte es un pezón con personalidad o cojas dos mangos dos mangos también los mangos además el mango está verde cuando tú lo cortas por la punta el bota leche entonces marica lo hemos presido pero que feo Iván Iván tengo una imagen horrible en la cabeza ahora no come el mango yo también del avión rescataría un objeto este en particular muéstramelo a Snyder miren yo respondré porque los dos seríamos pues dos hombres solos usted también necesita del cerebro de Ricardo pero Marina sí yo hablo con ella y tú también pero me entiendes porque también eres un hombre solo a mí me gustó está bueno me gustó y no hay que hablar más de eso mejor cambiemos a esto que se llama el ejército presente en esa sección que incluimos este año en los de la culpa le dimos la oportunidad porque el ejército de culpables es muy importante para nosotros entonces queremos que ahora pues hagan preguntas o nos sugieran temas para hablar y demás entonces en la entrada del teatro en cada show pues por ahí está nuestro equipo de producción que es bien grande y lo queremos bastante y algunos de ustedes van a poder hacer sus preguntas aquí tenemos algunas preguntas de el ejército presente adelante bueno a todos los chicos de la culpa les tengo una pregunta quisiera saber ¿cuándo fue la última vez que hicieron el delicioso? ahí fue al final ¿cuándo fue la última vez que hicieron el delicioso? ¿nadie lo ha hecho? ¿nadie lo ha hecho? ¿esta mañana? ¿esta mañana? sí pero usted ah no, sí estaba súper pero o sea con alguien más está tú no, con mi esposa con mi esposa antes de salir a trabajar o sea no, usted solo yo no me toco es un marido ¿usted no se está cumplidor? o sea, usted hizo el amor antes de venir ah, por eso llegó más temprano hoy sí, sí, sí eso mañana ¿es malo? no, no, no está bien está bien está bien por eso vino rápido vamos con y allá y en la casa también ¿el que primero llegó? el señor de primero no la dejó siguiente pregunta chicos si tuvieran que besar a alguien de los de la culpa para salvar su vida ¿a quién sería? ¿y por qué? a besar a alguien para salvar su vida ¿para salvar su vida? ¿es para salvar la mía o para salvársela a él? no, Iván no la complique la que te haya entendido ok porque pues volver a grabar el video buscarla yo besaría a Tato porque si beso a cualquier otro este hijo de puta me mata de celos yo besaría a Tato también porque con Tato ya me he besado anteriormente entonces alguien de acá se ha besado por un compañero pero fue profesionalmente para una película pero a él le gustó yo besaría a Iván porque fue el que me falta buena respuesta si, este man se apique avance vaya a besarlo de un a mí no me ha besado para salvar su vida para salvar su vida ¿no? eso no eso no eso no eso no eso no anteñadito anteñadito para salvar su vida es un mico es un mico no me obliguen no me obliguen no me obliguen déjese déjese es una puta verdad es que no oiga pero nuestras vidas no estaban en peligro huevón en ese instante a Iván le gustó en ese instante van a ver la cámara lenta de Iván Marín cuando me quedaron pelos me quedaron pelos en la boca cámara lenta cámara lenta la cara de Marín acércate cámara lenta no, no, ya pero Tato cálmese también se le paró regalada Tato no Tato es el pervertido que está ahí detrás viendo el beso tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta a mí usted nunca me había estado Santiago y ojalá no preguntara a quién se culiarían porque hola los de la culpa si tuvieran que matar a alguno de los de la culpa para salvar su vida a quién matarías y por qué uy marica no lo hagamos en vivo que mi Dios te bendiga va a ser feo va a generar mala relación claro claro o sea hay una persona de este público que le vieron la cara que quiere que esto se acabe porque pues a partir de esta respuesta quizá podría pasar yo hoy en este momento mataría a Henry yo a Santiago yo también mataría a Henry yo mataría a Henry porque es más fácil ocultar el cadáver y por qué por eso es más sencillo ¿y usted por qué me mataría a mí? porque es más sencillo ocultar el cadáver muy bien lo dijo Iván es menos trabajo cavar porque cabe en una bolsa del éxito claro vamos con esta sección de los de la culpa que se llama deletreo aquí hemos llegado a la segunda fecha de la liga culpable ahí tienen la copa de la liga culpable que se la va a llevar tan solo uno el ganador después de varios programas donde vamos a hacer unas competencias como las veníamos haciendo antes algunos retos y demás y que cada uno esta vez va a ganar puntos para llevarse la copa y además una vaca que hicimos entre todos la fecha pasada la primera fecha dejó los puntos de la siguiente forma Tato Devia es quien va ganando con 24 puntos increíble ganador va de primero alguien de acá hizo trampa con la coca algunos de acá no saben perder segundo puesto Ricardo Quevedo 7 puntos tercer puesto Tavo Bernate 5 puntos cuarto puesto Henry Delgado 2 puntos y un deshonroso último puesto lo comparten Iván Marín y Santiago Rendón con 0 puntos en este momento somos el Bucaramanga uy le dio ay perdón no este año no era necesario Iván este año este año lo que va a pasar a continuación es lo siguiente cada uno va a tener un minuto va a pasar aquí al frente para que no mire atrás no puede mirar porque atrás van a aparecer unas palabras incluye la tilde por la gramática y ortografía que incluya la tilde listo si están deletreando la palabra y se equivocan en una letra pues entonces pierden y pasan a la siguiente palabra cada palabra que la digan bien va a valer dos puntos ¿les parece? cada palabra dos puntos tienen alguna objeción ¿está bien así? o sea hay que acertar a 12 para empatar a Tato sí eso es entonces vamos a empezar con este deletreo en la segunda fecha de la liga culpable de gobierno tórmate ya de entrada sí no joda arranca arranca Tato bueno es puta sin babita ni una mundada ayúden ustedes es bueno para eso ayúden para ir contando los puntos a veces uno puede dar la palabra pero por los nervios se lo olviden sí claro ayúdenme para para ir contando los puntos empieza en 3 2 1 ajeno 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 dos puntos siguiente álgebra 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 l g no dijo latín pero bien perdió siguiente palabra va dos puntos chirrete ch i r r e t e chirrete muy bien te va a cuatro puntos la siguiente palabra es chunchuyo repite por favor chunchuyo chunchuyo listo ch h u n c h u doble n o chunchuyo muy bien lleva seis puntos tres palabras seis palabras cohete listo c o h e tildada t e cohete en mi cohete yo veré donde lo mando volar siguiente déjenme terminó cero puntos perdón llegó a cero el reloj tiene seis puntos seis puntos listo seis puntos y cuántos llevaba de antes llevaba seis cinco llega a once vamos con ricardo richi por favor richi vamos el cronómetro está en sacudase sacudase richi este no es el tigrillo que se culeba tato en la selva el cronómetro está en un minuto y que empiecen las palabras fugaz fugaz f u g a z muy bien dos muy bien cicatriz cicatriz c corregir corregir c o r r e g i r muy bien tres tres siguiente descifrar descifrar d e c i no 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 es con ese y juega no siguiente palabra elixir elixir e l y con tilde x y y el distinguió cuatro cuatro ocho puntos ocho puntos entonces que dios mío que hicimos a ver el cronómetro está en un minuto empiezan las palabras ahora ya la primera palabra es encaje encaje e e e n c a j e muy bien dos puntos siguiente palabra juguete j u g e j u g u e t e bien cuatro puntos siguiente palabra es piscina p i s c i n a muy bien o sea lleva seis cierto siguiente palabra prohibir p r o h y con tilde b i r siguiente prohibir lleva seis siguiente palabra refugio r e f u g i o muy bien pero le tocaron muy fácil todas están fáciles no siguiente tirabuzón comase un cerro de mierda e t i r a b u z o con tilde n ya se le ha dado el tiempo se le acabó el tiempo antes no no me lo puede se le acabó el tiempo se le acabó el tiempo pero no deberían ser diez que hijo de puta la coca traigan las cocas a ver henry señor listo que empiecen las palabras ahora zanahoria z a n a h o r i a muy bien dos puntos siguiente palabra zanahoria si quiero zanahoria a esteric esteric muy buen puta eric malditos a a s t h no pero no le digan pero están soplando ahí viene cuatro puntos no pero esa no debe y por qué y por qué a él le vale que le sople antigüedad 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 a n t i g u con apóstrofe los punticos de arriba e de at muy bien lleva tres siguiente palabra lleva tres tres palabras seis puntos dislexia dislexia d i s l e x y a 4 4 4 pero le soplaron 4 le soplaron una marica una se la fueron diciendo no debería contar en serio porque es que se la fueron diciendo le soplaron le fueron diciendo todo marica no vale no vale o bien 4 ágale ágale ya vale puta vida y por qué a ellos les vale todo y a mí nada a ellos les vale después del tiempo que les soplen y a mí si marica ya la contaron no contara acá listo no digan no digan no digan va santiago rendón va el tiempo ya no digan no digan nada porfa excelente no venga tanto creo que mejor pero por si acaso por si acaso e nt muy bien muy bien bien pero si no ha salido ferrocarril f e r o c a r r y l bien 2 patrullero p l l e r o pero todas las más largas para mí pues como mierda pero se la dicen de una vez de moral subrayar 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 ese un br a y a r así 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 ni leyendo pero no ha salido cohetes 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 pero esa ya había salido esa ya salió 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 pero ya salió ya salió ya salió esa no vale esa no vale pero como les vale da todo lo que sea cicatriz que no se ha pagado antes de cicatriz este torneo va a generar conflictos cuántas hice hoy hice 8 son 16 puntos cállese cuál es 8 ¿tú sabes quién contó? 4 yo no llevo 8 puntos yo llevo más porque fueron más palabras yo debería llevar 10 a la parte seria cuando iba a ser cicatriz ahí se acabó el tiempo ya se acabó va a estar todo bien entonces atención el cronómetro va a empezar y vienen las palabras yo se las digo bien morcilla m-o-r-c-i-e-ll no 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 sí sí así se llama son las de los tachos él 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 está diciendo ella porque es inclusivo apartamento a-p-a-r-t-a-m-e-n-t-o 2 puntos siguiente palabra Esdrújula S-d-r-u-j No dijo latín Siguiente palabra Fosforescente Lleva dos puntos F-o-r No, ¿cuál era? Perdió Siguiente palabra Emperatriz ¿Emperatriz? Sí E mayúscula Que ternura Es una persona importante Porque es una persona relevante Porque no es cualquier emperatriz O sea, no es una reinita Ahí en cualquier mierda No, no, baila E-M-P-R-E-T-R-I Se acabó el tiempo, güey Dice con mayúscula Qué bien Un aplauso para Tato, por favor Qué bello Yo gané hoy Pónganme la medalla Pero eso fue una victoria Muy rara Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo quedaron los puntos? Sí, esta fue Fue solamente cinco Este fue Mahama Yo también Bueno, ¿cómo quedamos? Fueron cinco Fueron cinco Yo hice cinco ¿Listo? Pero de mí mi medalla Te gané Entonces, señores Igual a mí me paró La medalla del día Se la lleva Santiago Rendón ¡Bravo! Gracias Gracias a ustedes Por ver Los de la Culpa Se merece la medalla Nos vemos la próxima semana Con Los de la Culpa Muchas gracias a ustedes Por vernos Suscríbanse a este canal Si les sacamos una sonrisa El próximo lunes A las nueve de la noche Estaremos de nuevo con ustedes Gracias Ejército de Culpables ¡Gracias, gracias!